bueno muy buenas tardes le damos la bienvenida al doctor juan andrés suárez ramírez él viene de colombia y nos va a estar acompañando el día de hoy con la ponencia conoce nuestro portafolio de becas fulbright colombia bienvenido doctora la segunda feria internacionalización de la universidad colegio mayor de cundinamarca el doctor juan andrés suárez ramírez es coordinador de programas de investigación y docencia la comisión fulbright colombia nación la ciudad de bogotá colombia y estudió relaciones internacionales con énfasis en seguridad paz y conflictos en la universidad rosario actualmente se encuentra estudiando una maestría en seguridad y defensas nacionales en la escuela superior de guerra bienvenido doctor juan andrés tienes la palabra muchas gracias alexandra gracias por la invitación a la universidad para nosotros es un gran privilegio y orgullo poder contar con la invitación de ustedes para esta feria internacionalización así que bueno vamos a dar inicio a la charla espero esta sea muy enriquecedora para ustedes antes que nada quiero decirles que nosotros sabemos que la educación es el camino y por eso creemos en nuestro talento educativo y en nuestro talento humano colombiano por eso nosotros ofrecemos esas becas para que ustedes puedan ir a representarnos en estados unidos pero también se convierten embajadores al llegar aquí a colombia así que bueno nuevamente la comisión fulbright colombia está muy agradecida por estar hoy aquí con ustedes y estamos atentos a cualquier duda que puedan tener entonces demos inicio a quiénes somos y es muy importante que ustedes sepan primero por si no nos conocen nosotros somos la comisión para el intercambio educativo entre los eeuu y colombia la misión de la comisión fulbright es el intercambio y el conocimiento intercultural la cooperación investigativa el desarrollo y todo esto a través de la formación avanzada de líderes con un alto grado de compromiso social es muy importante a mí que ustedes sepan que somos el principal programa de intercambio académico del gobierno de eeuu lo que eso ya tiene que dejar muchas y altas expectativas para poder aplicar a nuestras becas el programa está presente en 160 países y ha beneficiado más de 390 mil personas en colombia lleva 63 años de trabajo y ha beneficiado más de 500 mil personas esto tiene que saberlo es importante la comisión fulbright no sólo beca a colombianos y también a estadounidenses para que vengan aquí a colombia y esta gráfica me gusta mucho presentárselas esta gráfica es muy interesante para ustedes y quiero que las revisen muy bien si ustedes ven el mapa en general que pueden observar que que ven en en la población que más se ve reflejada y que son el origen de los estudiantes internacionales que llegan a eeuu si pueden ver el 52 por ciento de las de las de los estudiantes internacionales vienen de china y de india brasil méxico son los únicos países latinoamericanos que aparecen en el mapa nosotros lo que buscamos es que colombia también aparezca con un 1% parezca con 2 3 por ciento que los colombianos también se vean representados en este gran mapa como estudiantes internacionales que llegan a eeuu y que no sólo sea claramente asia porque ustedes saben la población de asia es mucho más grande pero también podemos llegar a representar un punto en el mapa de estudiantes internacionales que llegan a ser becarios fulbright y que van a eeuu por eso esta gráfica me gusta mucho presentarlas porque les anima a ustedes a aplicar a nuestras becas luego un poco de historia nosotros fundí la comisión fulbright mundo se fundó en 1945 tras la segunda guerra mundial en un contexto de guerra sin el que el senador j william fulbright lo que buscaba era que a través de la educación se buscara la paz y llegáramos a otros momentos de una historia más bien representada por por la guerra entonces en 1945 lo encontramos en todos los países pero en 1957 ya es fundada en colombia se crea en colombia y desde entonces hemos tenido en becarios colombianos 3000 3071 y becarios estadounidenses 1965 tenemos 60 premios nobel 86 premios pulitzer seis premios príncipe asturis 37 jefes de estado pero aquí lo que quiero que sepan claro nosotros tenemos becarios de todo de todo tipo así como tenemos un ex becario que es el expresidente juan manuel santos o nuestra actual alcaldesa claudia pero también nuestra presentadora de noticias camilia zuluaga quiero que ustedes sepan también que el 90 por ciento de nuestros becarios son personas del común y corriente de personas a pies investigadores artistas doctores en fin un sinfín de personas que llegan a conseguir la beca y que también han venido a transformar la región porque ustedes no sólo se gana en la beca ustedes cambian se se impactan en las regiones las que van a regresar ya retribuir una vez hayan terminados estudios de posgrado de investigación de apoyo a la enseñanza de inglés quiero animarlos porque las becas son para todos y como les decía al inicio nosotros hemos encontrado la educación es el camino y por eso creamos en nuestro talento colombiano el histórico de ex becarios colombianos desde 1957 hasta 2019 y aquí quiero que vean en el gran mapa nosotros desde la comisión fulbright a través de nuestros socios internacionales a través de nuestros socios nacionales pero también a través de nuestros becarios lo que buscamos es impactar región no sólo concentrarnos en las grandes ciudades cali medellín bogotá sino llegar a muchos otros sectores de colombia que de pronto no son tan representados como queremos que lo sean por eso el mapa que ustedes pueden observar les deja ver un poco el histórico de ex becarios que hemos tenido en las regiones bogotá claro que se lleva el gran porcentaje luego tenemos medellín cali como les decía pero queremos llegar a muchas otras regiones entonces queremos ver representado también departamentos como con dinamarca con un alto grado de ex becarios y aquí también lo que les queremos mostrar es el nivel de estudio al cual les llegan nuestros becarios entonces maestría que es el 59 por ciento un doctorado al 26 por ciento y unas distancias de investigación y docencia que son el 15 por ciento y cuáles son las áreas de estudios a las que generalmente aplican nuestros pecados entonces en la gran mayoría son las de stem ciencia tecnología ingeniería y matemáticas luego seguidos por humanidades y ciencias sociales que se llaman 25 por ciento de ecuación 14 por ciento arte arquitectura 7 por ciento administración igualmente y finalmente derecho con un 4 por ciento ahora cuál es nuestra comunidad de becarios fútbol el gran número de becarios colombianos y estadounidenses como les decía la comisión fútbol no sólo ofrece becas para convención también para estadounidenses y para instituciones colombianas hemos tenido una aproximada de 5036 personas como becarios 2015 88 de ese gran hueso son de maestrías y doctorados 1650 van para estas movilidades de investigación y 798 apoyo de enseñanza ahora vamos a hablar un poco de nuestro portafolio de becas y aquí sólo les quiero dar como el gran grueso del portafolio que ofrece la comisión fútbol y como en esta febrera queremos es que ustedes conozcan nuestro portafolio y apliquen a este y no sólo los los estudiantes de la universidad los egresados de la universidad a las cuales les extiendo la invitación pero también a la universidad como les decía nosotros también ofrecemos becas dirigidas a instituciones en colombia entonces aquí está el gran grueso ya voy a entrar a explicar de una a una en los grados el portafolio el portafolio actuales fútbol con ciencias la beca fútbol pasaporte de la ciencia la beca fútbol diéres indígenas la beca fútbol diéres afrodescendientes y la beca fútbol ni cultura para artistas eso en cuanto a posgrados de investigación y docencia entonces tenemos las becas para estadounidenses y las becas para colombianos estaba piscina escolar visita en un researcher y es especialista y es escolar y es estiriente el ddr y que es el doctor a disertation research abroad el distinguish a work in teaching que estat tenemos nuestras becas para el portafolio enseñanza de inglés que son los it is son los asistentes de apoyo a la enseñanza en inglés tienen apoyar aquí a colombia y los fota que son los foreign language teaching assistant que son colombianos que van a apoyar la enseñanza español en estados unidos y también tenemos una beca para desarrollo profesional que la beca hobert h h h que es también muy específica para una población específica pero bueno entonces vamos a entrar a hablar de las generalidades y aquí lo que les quiero hablar es de los requisitos generales que para la gran mayoría de nuestras becas deben tener las personas quieren aplicar primero ser ciudadanos colombianos y esto como se demuestra a través de la cédula de ciudadanía y aquí es importante que tengan en cuenta mis recomendaciones más grandes que les hago siempre en las charlas es que por favor lean los términos de referencia los términos y condiciones que nosotros siempre montamos en nuestra página web los cuales les invito también a visitarnos en todas nuestras redes sociales estamos en twitter en facebook en instagram en linkedin en youtube entonces allá no sólo se pueden enterar de todo lo que hacemos constantemente y lo que buscamos para ustedes sino también pueden encontrar los pasos paso a paso seguir para aplicar para tener una buena aplicación para conseguir y tener lo primordial que son los requisitos generales una de nuestras primeras etapas la revisión de los requisitos y es lo más básico si ustedes tienen los requisitos ya pueden ir avanzando en las demás etapas de selección entonces la cédula de ciudadanía es el primero y aquí pueden ser ciudad pueden ser doble ciudadanos o tener doble ciudadanía con otro país pero no con eeuu la hoja de vida unos diplomas académicos y certificados de notas entonces aquí lo que buscamos es que por lo menos tengan el título profesional universitario para aplicar generalmente para nuestras becas de posgrados buscamos que apliquen a más tardar se haya graduado a más tardar el año anterior de la convocatoria es decir para el próximo año tiene que haberse graduado a más tardar en diciembre de este año una excelencia cada año que la vamos a medir a través de los certificados de notas los certificados de examen inglés vigente y aquí también es muy importante porque no sólo van a nosotros no sólo miramos ahora el examen inglés y es que nuestras nuestros requisitos han cambiado ahora tienen que ustedes enviarnos unos documentos específicos de los exámenes de los datos específicos para que nosotros podamos verificarlos y así poder saber que ustedes cuenta con el nivel requerido para aplicar a la convocatoria unas cartas de recomendación que por lo general para la mayoría de las convocatorias es de al menos dos una excelencia académica y unos necesarios académicos que también son muy importantes para nuestras aplicaciones eso en cuanto a requisitos generales ahora vamos a hablar de los beneficios que ofrece las becas y también generales los gastos académicos es decir la extensión la extensión de matrícula y o costos universitarios un rubro para sostenimiento estipendio u honorarios etiquetas aéreos internacionales y de regreso seminario de orientación o programa pre-académico un programa básico de coberturas para accidentes y enfermedades aspi costo y trámite de visa para ustedes para sus dependientes para insisto tendríamos que entrar a ver específicamente cada beca y el acompañamiento integral monitoreo por parte de la comisión fútbol de colombia pero también por las agencias administradores en eeuu ahora sí vamos a entrar a hablar específicamente de cada una de las becas vamos a iniciar con el portafolio de las becas fútbol posgrados la convocatoria se abre cada año a partir de febrero así que ya estamos próximos a abrir nuevamente nuestra convocatoria de posgrados los animo a que los que estén en últimos semestres de sus carreras y los que ya sean egresados de la universidad apliquen a nuestras becas la primera de nuestras becas como decía actualmente en nuestro porfa en nuestro portafolio es la beca fútbol min ciencias esta está dirigida para profesionales investigadores colombianos para que realicen un doctorado en eeuu está abierta a todas las áreas del conocimiento es por 48 meses su crédito 100% condenable y dirigida a colombianos y lo importante y lo que quiero resaltar en este en este punto es que nosotros aparte de ser el primer el principal programa de intercambio educativo y cultural de los eeuu también hemos llegado hasta aquí por el apoyo de nuestros socios porque contamos con un portafolio de becas diverso e inclusivo que se debe también a nuestros socios colombianos y con él con min ciencias hemos trabajado desde 1990 es decir hace 30 años y beneficiamos generalmente a un número de 40 pecarios por corte para este caso quiero hacer la aclaración que el crédito 100% condonable y lo que les indica es que nosotros al tener también un socio colombiano lo que buscamos es que se retribuya lo que ustedes están recibiendo la beca que se ganan es decir nuestros socios aportan y dan ese aporte para nuestros nuestro talento colombiano para que regresen y condonen al terminar sus sus estudios luego tenemos la beca full del pasaporte a la ciencia y aquí nuestro socio colombiano es un conglomerado colombia científica que está compuesto por icetex min ciencias min comercio y el ministerio de educación con pasaportes en trabajamos hace desde el 2017 es decir hace tres años trabajamos dando becas de maestría a profesionales investigadores abiertas también a todas las áreas del conocimiento por 24 meses también es un crédito 100% condonable y es dirigida a los colombianos entonces ustedes pueden aplicar a cinco grandes áreas del conocimiento que tiene el pasaporte a la ciencia y ofrecemos generalmente año a año 20 20 becas para que colombianos abrinas de sustancia de maestría ahora pasamos a la beca fulbright para líderes indígenas y como les decía nosotros hemos podido lograr un portafolio de diversión inclusivo incluye a todo porque nosotros llegamos queremos llegar a la región llegar a comunidades y este tipo de becas lo demuestran está dirigida a profesionales colombianos pertenecientes a comunidades indígenas que desean realizar maestría o doctorado entonces para este para esta beca no sólo puede no sólo es maestría o doctorado sino que pueden aplicar alguna de las dos pasaporte de sólo maestría minciencias de sólo doctorado aquí pueden aplicar a maestría o doctorado pero tienen que tener claro que la financiación es sólo por 24 meses entonces es una beca ofrecida en la convocatoria y fue ofrecida en la computadora 2020 y está dirigida a colombianos esta beca también la tenemos desde 2017 es decir hace tres años trabajamos con nuestro socio colombiano que es usa y la agencia de cooperación de estados sumidos y buscamos que en esta en esta beca lo que buscamos es gestionar el fomento de la diversidad de la inclusión y que se encuentre un un una llegada más allá para nuestros becarios y para nuestras comunidades adicional esta beca como hay muchas otras que también no lo crecen es el tofu o curso diario y si es necesario un pre académico para que refuercen en colombia y un taller de liderazgo ahora venimos con nuestra beca líderes para afrodescendientes esta beca la tenemos desde 2008 es decir hace 12 años trabajamos con nuestros socios colombianos en este caso es usar it y el ministerio de educación a través de icetext también buscamos aquí dar la oportunidad a profesionales colombianos pertenecientes a comunidades afrodescendientes que deseen realizar una vez más maestría o doctorado en eeuu ha habido a todas las áreas del conocimiento son 24 meses muy importante que tengan en cuenta eso los los financiables es un crédito 100% condonable y está dirigida a nuestros colombianos finalmente tenemos nuestra beca min cultura para artistas y aquí también ofrecemos la oportunidad de profesionales colombianos que deseen realizar una maestría en eeuu en todas las áreas artísticas y culturales en los eeuu como se dan cuenta tenemos para todas las áreas pero intentamos enfocarnos en ciertas áreas en cierta y representar ciertas áreas para que tengan la oportunidad todos nuestros colombianos en este caso nuestros artistas y todas las personas que han estudiado temas relacionados son relacionados con la cultura cada año ofrecemos y aquí está 24 meses y es dirigida a colombianos y ofrecemos entre dos a tres becas así que cada vez estamos buscando más ampliar el número de casas ofrecidas y es lo que hacemos aquí en este momento también con nuestra beca min cultura para artistas y ahora vamos a pasar al portafolio de investigación y docencia que es para una población específica también y que buscamos insisto llegar a toda la población a todas las áreas también a todos los niveles de estudio no sólo a los recién graduados sino también a gente que ya ha pasado por maestría y que tiene otro tipo de experiencia entonces la primera de las becas así como les decía que la portafolio de posgrados abre cada año en febrero las becas de investigación y docencia tienen un cronograma diferente pero estas generalmente abren de julio a octubre que son la beca estudiante de doctor al colombiano y la que les voy a hablar ahorita que es investigador visitante colombiano es importante que tengan ese tipo de cosas claras para que puedan aplicar con tiempo este tipo de becas tiene mucho tiempo para aplicar de junio a octubre entonces son muchos meses en los que ustedes se pueden preparar y tener una aplicación completa esta beca estudiante doctorado colombiano permite a estudiantes de doctorado en colombia realizar una estancia de investigación en una universidad o institución anfitriona en eeuu y eso es por un semestre o año académico de cinco meses o diez meses respectivamente está dirigida colombianos y aquí lo importante es que ustedes tengan en cuenta es que deben estar cursando un doctorado en colombiano institución colombiana deben tener un proyecto de investigación claro una carta de invitación de su institución anfitriona en eeuu que los invita a ir a hacer esa estancia de investigación y unas cartas de recomendación como las demás becas nuestra segunda beca de investigación es la beca de investigador visitante colombiano está abierta en el mismo tiempo que abre estudiante doctorado colombiano y es otorgada a investigadores y profesores colombianos que pueden tener la oportunidad de realizar un proyecto de investigación en eeuu igual manera lo que se busca es que aquí ustedes para esta beca en específico ya tengan un doctorado un phd o mínimo cuatro años de experiencia en investigación para poder aplicar a esta beca en específico ya tienen una carta de invitación de su institución anfitriona un proyecto de investigación claro una vinculación vigente en colombia y cartas de recomendación está dirigida también por un semestre académico y está dirigida a colombianos ahora vamos a pasar a nuestra beca y ves a special y ésta está dirigida para instituciones como instituciones colombianas como les decía entonces nosotros no sólo ofrecemos a personas pues a los colombianos sino también a las instituciones a las universidades a las ONGs a instituciones de educación que quieran recibir estadounidenses en sus instituciones y esta beca y es especialista es una oportunidad para las instituciones para que reciban asesoría específica de un experto o profesor estadounidense un especialista estadounidense que viene por un rango de 14 a 42 días a darle asesoría a ustedes por un tema específico que ustedes aplican para poder recibir de esta misma manera al al estadounidense entonces está dirigida a las instituciones colombianas el proyecto generalmente debe brindar un desarrollo o una asesoría debe contar con un foro al final de la beca y la institución debe otorgar una contrapartida para poder recibir al especialista luego tenemos nuestra beca y ves escolar y ésta permite a los investigadores y profesores estadounidenses que realicen actividades de investigación y ausencia en una institución de educación superior y centros de investigación en colombia un semestre académico y está dirigida a estadounidenses entonces de igual manera la institución aquí el becario es el que aplica el estadounidense aplica y recibe una carta de institución colombiana de invitación para que pueda aplicar a la beca y pueda ganársela y así venir a colombia a realizar su su actividad de investigación luego tenemos la beca y ese student research y esta beca está dirigida a jóvenes profesionales estudiantes de maestría doctorado en eeuu para que realicen proyectos de investigación en instituciones de educación superior los centros de investigación y nuevamente esto está dirigida a los estadounidenses ellos son los que aplican para venir a colombia realizar su beca a través de los centros de investigación en instituciones de educación colombiana esta beca es de 6 a 10 meses y como decía está dirigida a estadounidenses luego sigue nuestra beca en fulbright doctoral dissertation research abroad y ésta permite que estudiantes doctorales estadounidenses realicen investigación en una universidad o centro de investigación en colombia en estudios de área o sociedad cultura e historia de una región determinada a lenguas modernas entonces si se dan cuenta de saber que en específico es como la otra cara de la beca estudiante a doctora de colombiano de los colombianos que se van a eeuu a hacer su distancia de investigación ellos son los que vienen aquí porque son estudiantes doctorales estadounidenses a hacer su investigación en una universidad o centro de investigación en colombia eso es por un año académico y dirigida a estadounidenses tienen que tener una carta de invitación de la institución en colombia para que puedan venir a realizar su beca y aquí es importante que tengan en cuenta y tienen las veces un poco de la beca y es especialista porque es de un periodo corto de tiempo de 12 semanas es decir entre 14 y 42 días esta beca actualmente se encuentra abierta cierra el próximo 13 viernes 13 de noviembre por lo que los invito a las instituciones porque está dirigida de las instituciones colombianas a que aplique para recibir a un profesor estadounidense que apoye la enseñanza y que tiene un bagaje muy grande en los temas de educación preescolar básica o media en el marco de un proyecto colaborativo de interés es decir la institución aplica con un proyecto de interés son unos requisitos muy básicos para poder aplicar y luego el proceso de selección se eligen los mejores proyectos para si ellos reciban un un becario un profesor estadounidense entonces actualmente está abierta la idea es que podamos recibir muchas aplicaciones antes del próximo viernes 13 a las 23 59 horas y ahora vamos a pasar a nuestro portafolio de las becas fulbright enseñanza de inglés y estas también son para una población específica así que los invito a este tipo de becas también muy interesantes la primera la beca profesor colombiano de inglés como les decía al inicio en la beca fulbright foreign language assistant teaching assistant y eso está dirigida a dos perfiles específicos a docentes ya están vinculados a una institución en el área de la enseñanza del inglés pero sobre todo en las licenciaturas en programas de licenciaturas o a perfiles de estudiantes de licenciaturas en lenguas con énfasis en inglés de último semestre que pueden aplicar a nuestras becas esta beca también acabe cerrar muy recientemente la oportunidad de vincularse les permite esta oportunidad como asistentes de enseñanza de español en universidades en eeuu por un periodo de 10 meses es decir un año académico está dirigida a los colombianos cerramos hace poco ya hace poco nominamos a nuestros a las personas que habían seguido y aprobado todo el proceso de selección así que es una beca dirigida especialmente para esta población que quiere poder ir a tener una experiencia cultural también como todas las becas pero la enseñanza de español como profesores de inglés ya que han tenido una experiencia grande o hasta ahora están a puertas de graduarse en de licenciaturas de lenguas con énfasis en inglés y la otra cara de la moneda entonces es la beca fulbright english teaching assistant que son los y estos también son estadounidenses que viajan a colombia para apoyar la apoyanza de inglés en instituciones educativas en colombia está facilita instituciones de educación superior y colombianas contar con asistentes nativos que apoyen la enseñanza de inglés como segunda lengua y ellos también hacen las veces de venir aquí a hacer la enseñanza la aplicación las hacen las instituciones actualmente se encuentra abierta también esta convocatoria cierra el viernes 27 de noviembre y lo que busca es que las instituciones apliquen porque saben que en sus centros de idiomas en sus programas de licenciaturas dentro de la institución necesitan un apoyo un estadounidense que venga a dar ese insumo adicional en temas de enseñanza de inglés entonces actualmente está abierto también pueden aplicar con la universidad hemos tenido y 10 hemos tenido también y becarios teachers estadounidenses que son los de distinguir ahora en teaching hemos tenido de cárcel y así que es simplemente un recordatorio que ahorita están abierto y que esperamos también ver sus aplicaciones dentro de éste de estas becas ahora vamos a ver por último en las becas de desarrollo profesional y dentro de éstas tenemos la beca jover h humphrey dirigida también a la profesión a una población muy específica esta ofrece a profesionales colombianos una experiencia de enriquecimiento y desarrollo académico y profesional en eeuu es decir para tener un periodo de un año académico 10 meses está dirigida a ustedes que vayan a enriquecerse no sólo de los temas culturales sino también del desarrollo académico profesional que pueden tener ustedes pero también todos los demás becarios que ganan la beca y que van a estar con ustedes en las instituciones para poder formar ese networking y todos esos lazos profesionales académicos que ustedes van a lograr con esta beca allí en eeuu los candidatos van a poder aplicar a estas áreas de estudio la primera es la construcción de instituciones democráticas segunda de salud pública terceras el desarrollo sostenible y cuartos educación así que es una beca muy específica pero que ha traído muy enriquecimiento mucho enriquecimiento a nuestros becarios en home free y que seguramente van a terminar de enriquecerse en estados unidos con ese networking y los demás becarios que ganen la beca de todos los países en ese sentido esas son nuestras becas de desarrollo profesional ahora cómo postularse en nuestras becas y este es un paso a paso súper resumido pero que seguramente les va a ayudar para todo el proceso de aplicación primero deben ingresar a nuestra página virtual www.foodright.edu.co les van a encontrar la información de todas nuestras becas simplemente caballan en la sección de becas van a la parte que estén interesados posgrados investigación y inocencia desarrollo profesional apoyo a la enseñanza de inglés y allí van a encontrar específicamente lo que necesitan de cabo segundo hacen clic en la beca interesada selecciona el programa de beca el cual quieren aplicar cuarto y muy importante como les decía al inicio leer cuidadosamente los términos de referencia si ustedes leen los términos de referencia y luego al final de los términos de referencia ustedes van a encontrar un aplicativo en línea es decir un paso a paso que les dice cómo aplicar en línea y así poder tener todo de acuerdo a los términos de referencia quinto preparar y reunir toda la documentación que se requiere como algunas de las plataformas de las que ustedes pueden aplicar tiene la posibilidad de ir guardando lo cual es bueno porque no tienen que hacerlo todo de una vez sino que van mirando el proceso y como les digo hay unas convocatorias que tienen mucho tiempo entonces ustedes van a tener muchísimo tiempo para poder aplicar la recomendación aquí es que no se les vaya a pasar ningún documento requisito que se les puede pasar por que regresan unos cinco días después y después ya no se acuerdan que tenían que juntar la cédula o algún documento importante que después no les va a permitir avanzar en el proceso de selección como paso número 6 diligencia de los formularios de registro y postulación y finalmente revisar que su aplicación esté completa y enviarla ya luego podrán saber lo que viene después de este proceso de selección finalmente quería decirles que es la comisión del fútbol y también estamos muy interesados en que ustedes puedan acceder a nuestro top light y cual estamos ofreciendo desde home edition es muy sencillo también lo encuentran a través de nuestra página y allí pueden entrar en cualquier momento para poder vincularse y acceder al examen de manera muy fácil que en este momento es uno de los mejores y más requeridos en este momento en el mercado porque económicamente está muy bien posicionado pero no sólo eso sino porque es un examen que les permite también acreditarse internacionalmente que tiene vigencia por dos años entonces nuevamente los invito a seguirnos en nuestras páginas en facebook en instagram en twitter en linkedin youtube para poder enterarse y que tengan de primera mano toda la información nuevamente muchas gracias a la universidad por esta invitación tan importante para nosotros es muy importante estamos abiertos a cualquier duda que pueda tener que necesiten y que nosotros podamos atender en cualquier momento mil gracias por atender esta intervención de la comisión fútbol y estamos muy atentos a lo que necesiten mil gracias nuevamente y esperamos ver sus aplicaciones para todas nuestras convocatorias bueno es estimado juan andrés muchísimas gracias por tu presentación muy interesante puesto estas becas que ofrece fulbright muy muy interesantes de que a nuestros estudiantes egresados docentes les va a interesar mucho estas becas por acá tenemos tres preguntas la primera es bueno si ustedes ofrecen charlas o conferencias para orientar al estudiante bueno al aplicante como tal en fulbright en la elaboración de los ensayos pues porque sé que es un paso muy complicado en la elaboración de estos ensayos pues porque tienen ciertos requisitos pues muy muy específicos de acuerdo muchas gracias por la pregunta es y es muy importante que buena pregunta nosotros para nuestras convocatorias así como para las de población de docentes investigadores para nuestros estudiantes recién graduados egresados siempre durante la convocatoria abrimos webinars informativos que les permiten a ustedes resolver este tipo de dudas generalmente para nuestras convocatorias y para la más grande que es la de posgrados pedimos dos ensayos el personal este y ment y el research objectives claro estos son requisitos muy importantes documentos muy importantes porque ustedes aquí van a hablar de ustedes por qué merecen la beca cuáles son sus objetivos de poder estudiar una maestría un doctorado y por qué ganarse porque en eeuu entonces nosotros ofrecemos estos webinars informativos donde les decimos cómo pueden escribir un ensayo cuáles son las mejores formas de hacerlo que les recomendamos para que ustedes puedan tener unos ensayos muy fuertes pero no sólo eso que me lleva también a la pregunta que me acaban de hacer y es que cuando ustedes ya son nominados cuando termina el proceso de selección nosotros mejoramos su perfil hacemos un profile upgrade en el que ustedes van a mejorar todo su perfil para poder aplicar a instituciones en estados unidos y ganarse las becas que siempre han soñado porque no sólo es un sueño se convierten en realidad al final de cuentas entonces sí claro que sí nosotros les ofrecemos esos webinars y no sólo para los ensayos sino para las cartas de recomendación cómo pedir cómo hacer unas cartas de recomendación o cómo pedir una carta de invitación a la institución artitana en eeuu así que nosotros siempre estamos listos para que ustedes puedan aplicar y para que tengan las mejores herramientas para hacer perfecto juan andrés otra pregunta que surge acá todas las del inglés del toffle y este es el único examen validado para fulbright o hay otros exámenes cuando pues obviamente las becas no se exigen en el cierto nivel de inglés y que ni de inglés normalmente es el que se pide pues para estas becas no sé si no sé si entendí bien la pregunta se cortó el último pedazo no se me lo puede repetir por qué pena si pues tú nos hablabas un poco que fulbright está promoviendo el toffle itp este es el único examen pues validado para fulbright o puede ser una de los puntos o un toffle normal y otros exámenes internacionales que son válidos no sé un aptis por ejemplo o tienen que ser ciertos exámenes específicos para aplicar y qué nivel es el que ustedes exigen pues para aplicar esta beca con estas becas perfecto sí muchas gracias fulbright colombia es el administrador del toffle itp entonces por eso nosotros les ofrecemos este examen en que está muy bien posicionado en este momento que les permite aplicar a nuestras convocatorias y que entrega resultados muy rápido entonces no es el único que recibimos el nivel general para nuestras becas general insisto porque hay que entrar específicamente a ver cada uno de las becas que ofrecemos es un nivel mínimo de p2 es decir que para el toffle itp estamos pidiendo un nivel de un resultado mínimo de 567 para el toffle itp un mínimo de 80 y para el ios académico un mínimo es 6 sales estamos y recibimos el trabajo y también recibimos otros exámenes internacionales pero nosotros somos el administrador de ese entonces podemos dar veces y dar cuenta de que ese es un excelente examen que les permite certificarse internacionalmente y es vigente por los años como los demás es el nivel general que nosotros pedimos correcto y juan andrés gracias nos surgen otras dos preguntas bueno la otra es que siempre la podrás en nuestros estudiantes aparte de la beca digamos más o menos con cuánta plata ellos tendrían que irse en caso pues que ganen su beca todo eso en cuanto a recursos económicos ellos cuando necesitarían aproximadamente si ganan una beca de esto sé que en algunas cubre el 100% pero pues digamos tendrían que llevar a algo más extra de dinero gracias gracias por la pregunta bueno y esto me lleva a decirles que son becas ustedes se van con un sostenimiento mensual durante el periodo de la beca si son maestría se van por dos años si son doctorados se van por cuatro años y son las estaciones de investigación se van por el semestre o el año académico si son apoyo de la enseñanza también se van por el año académico entonces ustedes reciben este beneficio porque la beca es de ustedes ustedes no se tienen que procurar por tiquetes internacionales por el sostenimiento mensual ya por la visa que es muy importante nosotros les entregamos la visa con la que ustedes van a poder ir a estudiar eeuu entonces es una visa de prestigio porque es j1 que sólo se le entrega a nuestros becarios fulbright y que ustedes pueden y tienen cierto reconocimiento por tener este tipo de visa en muchas ocasiones a nuestros becarios los recogen sus tutores en eeuu los llevan hacia su residencia donde se van a quedar pues ustedes reciben este beneficio por lo que lo adicional que quieran llevar es porque ustedes lo quieren más así hacer porque quieren hacer otro tipo de cosas pero nosotros les damos lo suficiente para que ustedes puedan mantenerse en eeuu y para que de acuerdo a la ciudad a la que van puedan tener lo necesario para todo entonces son excelentes becas que ustedes les permiten esto una cosa diferente ya sea es que ustedes van a dejar con dependientes entonces ahí ya ustedes tendrían que costear este tipo de cosas para las personas que piensan viajar con sus dependientes pero el beneficio aquí en la comisión fulbright colombia es que les otorga visa j2 a sus dependientes ustedes ya también se van con un beneficio porque esta visa les permite a sus dependientes muchas cosas en eeuu y aparte del reconocimiento el prestigio que les hablaba al principio entonces el dinero que lleven extra lo que quieren llevar es porque ustedes así lo quieren pero la beca les cubre esto ustedes tienen que hacer es ser comprometidos tener un proyecto y unas ganas de estudiar en eeuu y asimismo regresar con las mismas ganas para poder impactar en colombia y en región en alguna comunidad con lo que ustedes hayan adquirido en eeuu perfecto y juan yo hay una última pregunta pues es interesante el mapa inicial que muestras que nosotros me aparecemos en el mapa colombia ni aparece ni siquiera con el 1% es increíble pero sí en en qué áreas en qué áreas pues desde tu experiencia los colombianos son los que en qué áreas aplican los colombianos a ciertas becas o sea que áreas disciplinares por decirlo así aplican más los colombianos claro que sí muchas veces generalmente los colombianos y nuestros becarios aplican o los candidatos aplican a áreas este que son las matemáticas las ingenierías las que son cuantificables el gran grueso como les decía la gráfica es un porcentaje alto porque aplican más en este tipo de áreas pero también tenemos de ciencias humanas como psicología como cultura que son otro tipo de áreas y luego está la ciencia política relaciones derecho que son el que menos aplica pero tenemos varias aplicaciones para el área de conocimiento de derecho entonces el gran grueso si están áreas estén que son matemáticas ingeniería química todo lo que tiene que ver con este tipo de gran espectro de personas pero nosotros estamos casi que son un están balanceadas porque entre las estén y las de ciencias humanas están ahí más o menos que a la par pero el gran hueso si están en áreas estén perfecto juan andrés entonces pues damos las gracias damos las gracias de la participación de pulvera y colombia en nuestra segunda feria internacionalización en único el mayor le damos las gracias al doctor juan andrés suárez ramírez que nos acompañó el día de hoy con la ponencia conoce nuestro portafolio de becas fullbright colombia hay muchísimas gracias doctor juan andrés pues por su presentación no mil gracias a ustedes por la invitación alisandra fue un placer estar aquí con ustedes esperamos poder tener más espacios así más espacios de conversación con sus estudiantes con sus egresados con sus profesores docentes investigadores y bueno con ustedes mil gracias estamos atentos a cualquier inquietud que puedan tener o cualquier cosa que la comisión fullbright pueda estar ahí presente nuevamente gracias y estamos en contacto